Hola, ¿qué tal tengan todos? Espero que estés pasando un día feliz. Bienvenido amigos míos nuevamente a un vídeo de nuestro canal. Les habla por acá Rolando como siempre y hoy les traigo un repaso sobre las preguntas más importantes que usted debe conocer para pasar su examen teórico de conducir. Ese examen escrito que tienes que pasar para lograr la licencia restringida para comenzar tus prácticas, tú puedes estudiar por este vídeo porque hemos recopilado las preguntas más importantes que están saliendo ahora en todos los estados de la Unión Americana. Pues bien, vamos para allá. Esperemos que este vídeo te pueda ayudar. Antes de comenzar les voy a dar una idea cómo es que se puede estudiar mediante este vídeo. Yo le voy a dar lectura a la pregunta y vamos a poner tres respuestas diferentes. Vamos a dar un tiempito pequeño para que pienses y en tu mente puedas responder y después yo le voy a dar paso a la respuesta. Bien, vamos a comenzar con la pregunta número uno. ¿Usted debe aumentar la distancia entre su vehículo y el de adelante cuando usted? Letra A. Sigue un carro de pasajero pequeño. Letra B. Está siendo seguido muy de cerca por otro vehículo. Pregunta número 2. ¿Un autobús escolar ha parado en el mismo carril de circulación de usted? Letra A. Parar primero, luego proseguir cuando piense que es seguro. Letra B. Parar mientras las luces permanezcan relampagueantes. Letra C. Parar hasta que todos los niños hayan cruzado su carril. Respuesta. Letra B. Parar mientras que las luces permanezcan relampagueantes. Pregunta número 3. ¿Usted acaba de vender su vehículo? Debe avisar al DMV en un plazo de una raya. Letra A. 5 días. Letra B. 10 días. Letra C. 20 días. Respuesta correcta. Letra A. 5 días. ¿Usted debe avisar en un plazo de 5 días si acaba de vender su vehículo? Pregunta número 4. ¿Nunca se permite detener vehículos de pasajeros? Letra A. Junto a un borde de la banqueta o acera en rojo. Letra B. Junto a un borde de la banqueta o acera amarillo. Letra C. Frente a una escuela cuando hay niños presentes. Letra C. Respuesta. La letra B. Junto a un borde de la banqueta o acera en color amarillo. Ahí nunca te permiten que los vehículos de pasajeros se detengan. Pregunta número 5. ¿No cruce rayas amarillas dobles y continúa en el centro del carril para? Letra A. Rebasar a otros vehículos. Letra B. Para doblar a la izquierda. Y letra C. La A y la B son correctas. Respuesta. Letra C. La A y la B son correctas. Las líneas amarillas dobles no pueden usarse para rebasar a otros vehículos y tampoco para doblar a la izquierda. Pregunta número 6. ¿Una persona puede viajar legalmente en el cajón de una camioneta pick-up cuando? Letra A. Las paredes laterales del camión de la camioneta tienen una altura mínima de 24 pulgadas. Letra B. El cajón de la camioneta tiene una caseta camper. Letra C. Dicha persona viaja en asientos seguros y usando cinturones de seguridad aprobados. Letra A. La letra C. Dicha persona viaja en asientos seguros y usa cinturones de seguridad aprobados. Pregunta 7. ¿Encienda las luces delanteras en días lluviosos, de nieve o niebla? Letra A. En la posición de luces altas. Letra B. Para que otros vehículos puedan verlo con más facilidad. Letra C. Solo cuando maneja en las autopistas. Respuesta. La letra B. Para que otros vehículos puedan verlo con más facilidad. Pregunta 8. ¿Hay un solo carril en su dirección y el vehículo delante de usted frecuentemente disminuye la velocidad sin razón? Aparente. Bajo esta situación usted debe... Letra A. Acelerar para pasar al vehículo lo más pronto posible. Letra B. Aumentar la distancia entre usted y el vehículo. Letra C. Hacer relampallar rápidamente las luces delanteras para alertar al otro conductor. Respuesta. Letra B. Aumentar la distancia entre usted y el vehículo. Pregunta 9. Es de noche. Un carro que viene hacia usted tiene encendidas las luces de alta iluminación. Lo que le dificulta ver el camino. Usted debe... Letra A. Mirar hacia adelante de reojo hacia la orilla izquierda de su carril. Letra B. Mirar hacia adelante de reojo hacia la orilla derecha de su carril. Y letra C. Disminuir su velocidad y mirar fijamente hacia adelante de su carril. Letra B. Mirar hacia adelante de reojo hacia la orilla derecha de su carril. Letra B. Mirar hacia adelante de reojo hacia adelante de reojo hacia la orilla derecha derecha de su carril. Pregunta 10. Una flecha verde apuntando hacia la izquierda en un semáforo significa que usted puede... Letra A. Dar una vuelta protegida en ese sentido. Letra B. Dar vuelta a la izquierda o continuar derecho. Letra C. Dar vuelta en ese sentido solo después de haber parado. Respuesta. Letra A. Dar una vuelta protegida en ese sentido. Pregunta 11. ¿Cuándo se puede pasar legalmente por debajo o ir alrededor de una barrera de cruces de tren? Letra A. Nunca. Letra B. Cuando usted puede ver claramente ambas direcciones. Y letra C. Cuando usted ve ningún tren que se acerca. Respuesta. Letra A. Nunca. Pregunta 12. Al acercarse a un cruce de peatones donde un peatón invidente está esperando para cruzar, usted deberá parar. Letra A. Letra A. A más de 5 pies del cruce de peatones para no distraer al peatón con el ruido del motor de su vehículo. Letra B. En el cruce de peatones y esperar a que el peatón cruce la calle. Letra C. En el cruce de peatones y luego decirle al peatón cuándo cruzar. Respuesta. Letra B. En el cruce de peatones y esperar a que el peatón cruce la calle. Pregunta 13. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre otros conductores es cierta? Letra A. A. Los conductores siempre obedecen los semáforos y señales de tráfico. Letra B. Letra B. Los conductores que usan las direccionales siempre dan vuelta en la dirección indicada por las mismas. Letra C. Letra C. Nunca dé por hecho que los otros conductores le darán el derecho de paso. Pregunta 14. ¿Usted puede recibir una multa de hasta mil dólares y ser encarcelado por seis meses si le dan una infracción por? Letra A. Letra A. Tirar o botar a un animal en la carretera. Letra B. Hacer una vuelta en U desde un carril central para vueltas a la izquierda. Letra C. D. Estacionarse en un carril para bicicletas. Respuesta correcta. Letra A. Tirar o abandonar a un animal en la carretera. Pregunta 15. ¿Es ilegal dejar solo a un niño de seis años de edad o menos en un vehículo motorizado? Letra A. Cuando las llaves del carro están en el incendio. Letra B. Si su hermano de doce años de edad acompaña al niño. Letra C. Solo es ilegal si el motor está en marcha. Respuesta correcta. La letra A. Cuando las llaves del carro están en el incendio. Pregunta 16. Usted se acerca a una intersección. Cruces de calles. La luz roja del semáforo está relampagueando. ¿Qué debe hacer usted? Letra A. Atravesar el cruce con precaución. Letra B. Parar antes de cruzar y luego seguir adelante cuando sea seguro hacerlo. Y letra C. Y letra C. Parar antes de cruzar y esperar la luz verde antes de proseguir. Respuesta. Letra B. Parar antes de cruzar y luego seguir adelante cuando sea seguro hacerlo. Pregunta 17. Al mirar adelante del camino mientras manejas, usted debe mirar letra A. Fijamente hacia adelante todo el tiempo. Letra B. Solo los carros delante de usted. Letra C. Hacia atrás y adelante, cerca y lejos. Respuesta. Letra C. Hacia atrás y adelante, cerca y lejos. Pregunta 18. Al incorporarse al tráfico de la autopista, usted debería manejar letra A. A la velocidad o casi a la misma velocidad que el tráfico en la autopista. Letra B. Cinco o diez millas por hora, más despacio que el tráfico de la autopista. Letra C. Al límite de velocidad señalado para el tráfico de la autopista. Respuesta correcta. La letra A. A la velocidad o casi a la misma velocidad que el tráfico en la autopista. Pregunta 19. Se debe girar las ruedas delanteras hacia el borde de la banqueta o acera cuando esté estacionado. Letra A. Cuesta abajo, de bajada. Letra B. Letra B. Cuesta arriba, de subida. Y letra C. En un camino nivelado. Respuesta correcta. La letra A. Cuesta abajo, de bajada. Pregunta 20. Usted ve un peatón con un bastón blanco en la esquina, listo para cruzar la calle. La persona retrocede y levanta el bastón. Usted debe, letra A, proseguir ya que la persona no está lista para cruzar. Letra B. Parar su vehículo a una distancia mínima de seis pies del cruce y esperar a que la persona cruce la calle. Y letra C. Tocar la bocina para avisar a la persona cuando cruza. Respuesta. Letra A. Proseguir ya que la persona no está lista para cruzar la calle. Pregunta 21. Esta señal indica. Letra A. Conduzca siempre dentro del carril derecho. Letra B. El tráfico más lento tiene el derecho de vía. Letra C. Conduzca en el carril derecho si usted conduce más lento que el resto del tráfico. Respuesta. Letra C. Conduzca en el carril derecho si usted conduce más lento que el resto del tráfico. Pregunta 22. A menos que un letrero lo indique de otro modo, el límite de velocidad en una zona comercial es de... Letra A. 25 millas por hora. Letra P. 35 millas por hora. Letra C. 30 millas por hora. Respuesta. Letra A. 25 millas por hora. Pregunta 23. Si lo arrestan por manejar borracho y se niega a tomar el examen para detectar la concentración de alcohol en su sangre. Letra A. Su licencia será suspendida por un periodo mínimo de un año. Letra B. Su licencia será suspendida o revocada inmediatamente. Y letra C. Usted tiene derecho a hablar con un abogado antes de tomar el examen. Respuesta. Letra A. Su licencia será suspendida por un periodo mínimo de un año. Pregunta 24. ¿Es obligatorio que se da el paso a los vehículos de emergencia? ¿Cómo se le cede el paso a dichos vehículos? Letra A. Cambiándose al carril derecho y manejando despacio hasta que haya pasado. Letra B. Manejando lo más cerca posible hacia la orilla derecha del camino y parando. Pregunta 25. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre camiones grandes es cierta? Letra A. A los camiones grandes les toma más tiempo parar para ser alto total que a los vehículos de pasajeros. Letra B. Tiene freno de aire que le permite parar rápidamente. Letra C. Letra C. Se manejan con más facilidad que los vehículos de pasajeros. Respuesta. Letra A. A los camiones grandes les toma más tiempo para ser alto total que a los vehículos de pasajeros. Pregunta 26. Usted deberá hacer un reporte por escrito SRI-1 al DMV cuando... Letra A. Letra A. Su vehículo no pasa el examen de contaminación ambiental. Letra B. Tiene un accidente y alguien resultó herido. Letra C. Cambia de compañía de seguro. Respuesta. Letra B. Tiene un accidente y alguien resultó herido. Pregunta 27. Usted debe tener cuidado con los ciclistas en el mismo carril que usan los vehículos de motores porque los ciclistas, letra A, tienen que viajar dando la cara al tráfico de la vía contraria. Letra B. Comparten ilegalmente los carriles con los vehículos de motor. Letra C. Tienen el mismo derecho a compartir el camino con usted. Respuesta correcta. Respuesta correcta. Letra C. Tienen derecho de compartir el mismo camino con usted. Pregunta 28. Esta señal de tráfico significa... Letra A. A su izquierda hay un camino de un solo sentido. Letra B. Vía en un solo sentido. Letra C. Carretera de sentidos opuestos. Respuesta. Letra B. Vía en un solo sentido. Pregunta 29. ¿Cuándo se puede manejar fuera del camino para pasar a otro vehículo? Letra A. Cuando el vehículo de adelante está dando vuelta a la izquierda. Letra B. Cuando hay dos o más carriles que circulan en su misma dirección. Y letra C. Nunca. Respuesta. Respuesta. Letra C. Nunca. Pregunta 30. ¿Es ilegal que una persona de 21 años o mayor maneje con una concentración de alcohol en la sangre de... D. Una raya o más. Letra A. 0.05%. 5 centésimos de 1%. Letra B. 0.10%. Un décimo de 1%. Y letra C. 0.08%. Ocho centésimos de un solo por ciento. Respuesta. Letra C. 0.08%. Ocho centésimos de 1%. Pregunta 31. Usted sale de una autopista en una rampa que hace curvas cuesta abajo. Usted debe... Letra A. Disminuir a la velocidad indicada para la autopista. Letra B. Disminuir a una velocidad segura antes de la curva. Letra C. Disminuir a la velocidad indicada para la autopista. Respuesta. Letra B. Disminuir a una velocidad segura antes de la curva. Pregunta 32. Tres de las situaciones en las que es de suma importancia revisar el tráfico detrás de usted son antes de... Letra A. Retroceder, dar una vuelta cerrada o cruzar una intersección. Letra B. Retroceder, cambiar de carril y salir del estacionamiento. Letra C. Dar vueltas en la intersección. Respuesta. Letra B. Retroceder, cambiar de carril y salir del estacionamiento. Pregunta 33. Un carro de repente se mete delante de usted creando un peligro. ¿Cuál de estas acciones es la que usted debe tomar primero? Letra A. Tocar la bocina y pisar firmemente el freno. Letra B. Quitar el pie del acelerador. Letra C. Cambiarse al carril junto a usted. Respuesta. Letra B. Quitar el pie del acelerador. Pregunta 34. Antes de salir de su carro estacionado por el lado del tráfico, usted debe... Letra A. Hacer una señal de mano para indicar que va a salir del vehículo. Letra B. Encender la direccional izquierda. Letra C. Revisar el tráfico que se acerca desde atrás. Respuesta. Letra C. Revisar el tráfico que se acerca desde atrás. Pregunta 35. ¿Las señales naranja de construcción te advierten? Letra A. De que hay trabajadores y equipo de carretera más adelante. Letra B. De que hay servicios de manejo más adelante. Letra C. De que tendrás que parar por completo en breve. Letra B. Respuesta. Letra A. De que hay trabajadores y equipos de carretera más adelante. Pregunta 36. Para dar vuelta a la derecha, desde una calle de doble sentido a otra de doble sentido, comience en el carril de mano derecha y termine en... Letra A. El carril izquierdo. Letra B. El carril más cercano al borde o guarnición de la banqueta. Letra C. Cualquier carril que esté disponible. Respuesta. Letra B. El carril más cercano al borde o guarnición de la banqueta. Pregunta 37. ¿Es contra la ley entrar a un cruce de calles o intersección cuando... Letra A. El semáforo cambie a luz roja. Letra B. La luz amarilla está intermitente y usted... No hizo alto. Letra C. El semáforo está en amarillo y usted no puede parar con seguridad. Respuesta correcta. Letra A. El semáforo cambie a luz roja. Pregunta 38. ¿Es obligatorio que ceda el paso a los vehículos de emergencia? ¿Cómo se le cede el paso a dichos vehículos? Letra A. Manejando lo más cerca posible, hacia la orilla derecha del camino y parando. Letra B. Cambiándose al carril derecho y manejando despacio hasta que haya pasado. Letra C. Parando de inmediato, aun si se halla en un cruce de calles. Respuesta. Letra A. Manejando lo más cerca posible, hacia la orilla derecha del camino y parando. Esta pregunta se repite. Ya la vimos anteriormente. Pregunta 39. ¿Las vueltas en U en distritos comerciales son... Letra A. Siempre ilegales porque son peligrosas. Letra B. Legales siempre y cuando los vehículos en dirección contraria no sean un peligro. Letra C. Legales solo en intersecciones o en cruces de calles, a menos que un letrero lo prohíba. Respuesta correcta. Letra C. Legales solo en intersecciones o cruces de calles, a menos que un letrero lo prohíba. Pregunta 40. El camino de doble sentido por el que usted circula tiene un carril marcado como se muestra en el dibujo que aquí les presentamos. Este carril se usa... Letra C. Dos puntos. Letra A. Para empezar o terminar vueltas a la izquierda o comenzar a hacer una vuelta en U permitida. Letra B. Como carril normal durante periodos de mucho tráfico. Letra C. Para pasar a otros vehículos que circulan delante. Respuesta. Letra A. Para empezar o terminar vueltas a la izquierda o comenzar a hacer una vuelta en U permitida. Pregunta 41. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre los vehículos que muestran una señal en forma de diamantes, indicando una carga peligrosa? Letra A. No se les permite ir en autovías. Letra B. No se les permite exceder 35 millas por hora. Letra C. Debe parar antes de cruzar las vías de tren. Respuesta correcta. Letra C. Debe parar antes de cruzar las vías de tren. Pregunta 42. Cuando el tráfico circula despacio y usted tiene que cruzar vías de tren antes de llegar a la siguiente intersección, usted debe... Letra A. Parar en medio de la barrera en caso de que cierre. Letra B. Parar en las vías y esperar a que su luz se ponga verde. Letra C. Esperar hasta que pueda cruzar completamente las vías antes de proseguir. Respuesta. Letra C. Esperar hasta que pueda cruzar completamente las vías antes de proseguir. Pregunta número 43. Usted conduce a 55 millas por hora en el carril del extremo izquierdo, el más rápido, de una autopista cuya velocidad máxima indica 65 millas por hora. ¿Lo podrían multar por manejar demasiado despacio? Letra A. Sí, si las condiciones del camino o del tiempo justifican manejar así de despacio. Letra B. Si usted obstruye la circulación normal y razonable de tráfico. Letra C. De ninguna manera porque siempre es más seguro manejar más despacio que el resto del tráfico. Respuesta. Letra B. Si usted obstruye la circulación normal y razonable de tráfico. Pregunta 44. Usted ha parado. Quiere dar vuelta a la izquierda, pero hay un vehículo en dirección contraria que se acerca a usted. Usted debería, letra A, dar vuelta inmediatamente si no hay peatones cerca de usted. Letra B. Ceder el derecho de paso a los vehículos en dirección contraria. Letra C. Tomar el derecho de paso cruzando delante de los vehículos en dirección contraria. Respuesta. Letra B. Ceder el derecho de paso a los vehículos en dirección contraria. Pregunta 45. Para dar marcha atrás a su vehículo sin ningún peligro, ¿cuál de las siguientes medidas no se debe hacer? Letra A. Mirar por encima de su hombro derecho conforme da marcha atrás. Letra B. Revisar detrás de su vehículo antes de subirse al mismo. Letra C. Tocar la bocina antes de retroceder. Respuesta. Respuesta. Letra A. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre punto ciego es verdadera? Letra A. Letra A. Necesitas voltear y mirar por encima de su hombro derecho para hacer cambios de carril a la derecha o izquierda. Letra B. Mire por encima de su hombro derecho para cambiar el carril de la derecha y por el izquierdo para cambiar el carril de la izquierda. Y letra C. Los vehículos con dos espejos exteriores no tienen punto ciego. Respuesta. Letra B. Mire por encima de su hombro derecho para cambiar al carril de la derecha. Y por el izquierdo para cambiar para el de la izquierda. Pregunta 47. Si su vehículo empieza a perder la tracción, o sea, hidroplanear, porque hay agua sobre la carretera, usted debe Letra A. Conducir a una velocidad constante para obtener mejor tracción. Letra B. Oprimir los frenos firmemente para prevenir que su vehículo se deslice. Y letra C. Disminuir poco a poco la velocidad y no oprimir los frenos. Respuesta. Letra C. Disminuir poco a poco la velocidad y no oprimir los frenos. Pregunta 48. Después de pasar un carro, ¿es seguro volver a su carril cuando... Letra A. El conductor que acabas de pasar le señala que puede regresar. Letra B. Usted pone la señal por 3 segundos para dar a saber de su intención de regresar a su carril. Y letra C. Ve las luces delanteras del carro que pasó en el espejo retrovisor. Respuesta. Respuesta. Letra C. Ve las luces delanteras del carro que pasó en el espejo retrovisor. Pregunta 49. ¿Esta señal vial significa... Letra A. ¡Conserve su derecha! Letra B. ¡Cambie al carril de la derecha! Letra C. ¡El tráfico lento debe moverse a la derecha! Respuesta. Letra A. ¡Conserve su derecha! Pregunta 50. ¿Cuándo debe usted ceder el derecho legal de paso? Letra A. ¡Frecuentemente aún en las intersecciones controladas! Letra B. ¡Cuándo ayuda a prevenir accidentes! Letra C. ¡Nunca! ¡Confunde a los otros conductores! Respuesta correcta. Letra B. ¡Cuándo ayuda a prevenir accidentes! Pregunta 51. Usted se acerca a un semáforo en verde, pero el tráfico está obstruyendo el cruce en la calle. ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Letra A. Entrar parcialmente al cruce para establecer su derecho de paso. Letra B. No entrar al cruce hasta que pueda cruzarlo por completo. Letra C. ¡Poseguir hacia el cruce y esperar a que el tráfico se despeje! ¡Poseguir hacia el cruce y esperar a que el tráfico se despeje! Respuesta correcta. Letra B. No entrar al cruce hasta que se pueda cruzar por completo. Pregunta 52. ¿Cuál de estas declaraciones sobre la velocidad es cierta? Letra A. California no tiene ley de velocidad mínima. Letra B. Mientras más velocidad, menos control tiene sobre su vehículo. Letra C. Mientras más velocidad, menos control tiene sobre tu automóvil. Respuesta. Letra B. Mientras más velocidad, menos control tiene sobre tu automóvil. Pregunta 53. Haga relampaguear las luces de freno o ponga los intermitentes de emergencia si usted... Letra A. Si usted necesita advertir a otros conductores de un accidente. Letra B. Si usted necesita estacionar en una colina. Letra C. Si usted se estaciona en un parqueo privado. Respuesta correcta. Letra A. Si usted necesita advertir a otros conductores de un accidente. Pregunta 54. ¿Esta señal significa que usted... Letra A. Puede dar vuelta a la izquierda solo con flecha verde. Letra B. Puede dar vuelta a la izquierda con semáforo en siga luz verde cuando sea seguro. Y letra C. Debe esperar el semáforo en siga luz verde cuando sea seguro. Pregunta 55. En un día que hace calor, es ilegal dejar niños de 6 años de edad o menos desatendidos, sin supervisión, en un carro. Letra A. Aunque estén abrochados en un sistema de sujeción para niños. Letra B. Si son supervisados por una persona de 12 años de edad o más. Letra C. Solamente si la llave del carro está en el encendido. Letra A. Respuesta correcta. La A. Letra A. Aunque estén abrochados a un sistema de sujeción para niños. Pregunta 56. ¿Una flecha roja de semáforo apuntando hacia la derecha significa... Letra A. Se permite dar vuelta en dirección después de disminuir su velocidad y revisar el tráfico. Letra B. No se permite doblar en tal dirección hasta que se encienda la luz verde. Letra B. No se permite doblar en tal dirección hasta que se encienda la luz verde. Letra B. Pregunta 57. Para evitar que su vehículo patine en superficies revalosas, usted debe... Letra A. Cambiar de marcha a cambio bajo después de empezar a bajar un cerro empinado. Letra B. Acelerar en las curvas y frenar al salir de las mismas. Letra C. Disminuir su velocidad antes de las curvas y cruces. Respuesta. Letra C. Disminuir su velocidad antes de las curvas y cruces. Letra C. Pregunta 58. Usted debe poner la direccional continuamente mientras da vuelta porque... Letra A. Es ilegal apagarla antes de terminar de dar la vuelta. Letra B. Permite que los otros conductores se enteren de sus planes. Pregunta 59. Al estacionarse en una cuesta en una calle de doble circulación cuya banqueta... ...o acera no tiene borde o guarnición, usted debe... Letra A. Girar las ruedas a la izquierda, fuera del lado del camino. Letra B. Estacionarse en ángulo leve, las ruedas traseras más cerca a la orilla del camino. Letra C. Girar las ruedas a la derecha hacia el lado del camino. Pregunta 60. Usted puede dar vuelta a la izquierda con semáforo en rojo desde... Letra A. Una calle de un solo sentido a otra de doble sentido. Letra B. Una calle de un solo sentido a otra de un solo sentido. Letra C. Una calle de doble sentido a una de un solo sentido. Letra B. Una calle de un solo sentido a otra de un solo sentido. Pregunta 61. Cuando un autobús escolar ha pasado en el mismo carril de circulación que usted y tiene puesta las luces rojas intermitente, Letra B. Parar hasta que las luces dejen de estar intermitentes. Letra C. Cambiar de carril, manejar despacio y pasar con precaución. Letra C. Respuesta correcta. Letra B. Parar hasta que las luces dejen de estar intermitentes. Pregunta 62. Usted puede estacionar legalmente su vehículo... Letra A. En un cruce de peatones no marcado. Letra B. En el lado de la calle dando la cara al tráfico que viene. Letra C. En el acotamiento, o sea, en la orilla de un autopista en una emergencia. Respuesta. Letra C. En el acotamiento, en la orilla de un autopista en una emergencia. Pregunta 63. ¿Esta señal significa... Letra A. Giro pronunciado a la derecha. Letra B. Doble curva, derecha y después izquierda. Letra C. El pavimento termina. Letra B. Doble curva, derecha y después izquierda. Letra C. En días helados y mojados, ¿cuál de los siguientes tipos de camino es más probable que escondan tramos de secciones de hielo? Letra A. Caminos cerca de cimas de lomas, o sea, cerros. Letra B. Caminos en puentes y pasos superiores. Letra C. Caminos pavimentados con asfalto en vez de concreto. Letra B. Caminos en puentes y pasos superiores. Letra B. Caminos en puentes y pasos superiores. Pregunta 65. ¿Esta señal significa... Letra A. Debes parar más adelante. Letra B. No está permitido acelerar. Letra C. Hay una señal de control de tráfico más adelante. Letra C. Hay una señal de control de tráfico más adelante. Pregunta 66. ¿Usted está cerca de una intersección o cruce con el semáforo en luz amarilla intermitente? ¿Qué debe hacer? Letra A. Mantener su velocidad, pero tener cuidado con otros vehículos. Letra B. Parar antes de cruzar la intersección. Letra C. Disminuir su velocidad y cruzar con mucho cuidado. Respuesta correcta. Letra C. Disminuir su velocidad y cruzar con mucho cuidado. ¿Cuál de estos letreros le indica que hay una vuelta a la izquierda? Respuesta. aquí tienen la respuesta. Esta señal. Pregunta 68 Hay dos carriles que circulan en su dirección Usted maneja en el carril izquierdo y muchos carros lo pasan por la derecha Si el conductor detrás de usted desea manejar más a prisa Usted debe Letra A Quedarse en su carril para no obstruir la circulación del tráfico Letra B Manejar a la orilla izquierda para que los otros vehículos pasen Letra C Moverse al carril derecho cuando se pueda hacerlo con seguridad Respuesta correcta Letra C Moverse al carril derecho cuando se pueda y hacerlo con seguridad Pregunta 69 ¿Cuál de estas afirmaciones sobre otros conductores es cierta? Letra A Los conductores siempre obedecen los semáforos y señales de tráfico Letra B Los conductores que usan las direccionales siempre dan vuelta en la dirección indicada por las mismas Letra C Letra C ¿Cuál letreros le indica que no se puede dar vueltas si el semáforo está en rojo? Respuesta Pregunta 71 ¿Cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta en U? Respuesta Pregunta 72 Siempre tenga mucho cuidado con las motocicletas antes de dar vuelta ¿Por qué? Letra A Las motos tienen que usar todo el carril de tráfico Letra B Las motos siempre tienen el derecho de paso en los cruces o intersecciones de calles Letra C El tamaño más pequeño de las motos les hace más difíciles de ver Respuesta correcta Letra C El tamaño más pequeño de las motos las hace más difíciles de ver Pregunta 73 ¿Cuando ves esta señal negra y amarilla significa? Letra A La carretera a la derecha es solo para tráfico en un sentido Letra B Desvío a la derecha por construcción en carreteras Letra C Disminuye la velocidad porque hay un cambio en la dirección de la carretera más adelante en un ángulo extremo Respuesta correcta Letra C Disminuye la velocidad porque hay un cambio en la dirección de la carretera más adelante en un ángulo extremo Pregunta 74 Pregunta 74 ¿Tres de las situaciones en las que es de suma importancia revisar el tráfico detrás de usted son antes de Letra A Retroceder y dar una vuelta cerrada o cruzar una intersección Letra B Retroceder, cambiar de carril o disminuir la velocidad de repente Y letra C Y letra C Cambiar de carril, cruzar una intersección o disminuir la velocidad de repente Respuesta correcta Letra B Retroceder, cambiar de carril o disminuir la velocidad de repente Pregunta 75 ¿Esta señal vial significa no rebase? Letra A Letra A Hasta después de pasar la señal Letra B Vende su vehículo o lo traspasa a otra persona Letra C A otros vehículos por ningún motivo Respuesta correcta Letra C A otros vehículos por ningún motivo Eso es lo que significa esta señal Que no puede rebasar a otro vehículo por ningún motivo Pregunta 76 Un autovía con tráfico en doble sentido ¿Por cuál de estas señales está marcada? Un autovía con tráfico en doble sentido ¿Por cuál de estas señales está marcada? Respuesta Respuesta Pregunta 77 ¿Esta señal significa? Letra A Disminuye la velocidad si se acerca a un vehículo de urgencia Letra B Para por completo siempre en la intersección Letra C Disminuye la velocidad y prepárate para parar si es necesario Respuesta correcta Letra C Disminuye la velocidad y prepárate para parar si es necesario Pregunta 78 ¿Debe obedecer las instrucciones de los guardias de cruce escolares? Letra A Siempre Letra B Solo durante las horas de escuela Letra C A menos que no vea a ningún niño Respuesta correcta Letra A Siempre Pregunta 79 ¿Cuándo puede manejar sobre el carril para bicicletas? Letra A 30 minutos después del atardecer o 30 minutos antes del amanecer Letra B En días con neblina cuando la visibilidad es baja Letra C 200 pies antes de hacer el giro Respuesta Letra C 200 pies antes de hacer el giro Pregunta 80 Debe estar atento a ciclistas que usan el mismo carril que los vehículos motorizados ¿Por qué? Letra A Tienen derecho a compartir el carril con usted Letra B Comparten ilegalmente el carril con vehículos motorizados Letra C Deben manejar en sentido contrario a los vehículos Respuesta correcta Respuesta correcta Letra A Tienen derecho a compartir el carril con usted Muy bien ¿Qué tal le pareció? Tenemos 80 preguntas que hemos recolectado de todos los estados Las más importantes Te aseguro de que con este video vas a lograr prepararte bien para pasar tu prueba Bueno amigos míos, espero que este video le ayude Espero que puedan pasar su examen No te olvides, suscríbete a nuestro canal Tenemos muchos videos de preparación que te pueden ayudar Nos vemos en un próximo video tutorial de nuestro canal Les habló Rolando, fue un placer Y hasta la próxima